La mentalidad ganadora es una conducta, es un comportamiento, esa es la mentalidad ganadora. La mentalidad, Andrés, vamos a ganar, vamos muchachos, en un vestuario, dale, dale, dale. ¿Y cómo nos hemos preparado para ese partido? ¿Llegamos temprano? ¿Madrugamos? ¿Entrenamos al 200%? ¿Dejamos tiempo del lado de nuestra familia para dedicarnos a perfeccionar y a mejorar nuestra performance? Esa es la mentalidad ganadora. Entonces nosotros queremos ganar y no hacemos eso. Nosotros queremos ganar y ¿dónde está el esfuerzo máximo? ¿Dónde está la preparación total? ¿Dónde está el perfeccionamiento de la técnica? En el control y en el pase. Si tengo que hacer, a ver, me conformo con la calidad natural que tengo y 20 controles y 20 pases. Pero no, no me conformo con 20 controles y 20 pases. Me lo voy a dedicar 10 horas más para hacer 2.000 controles y 2.000 pases y perfeccionarlo a tal punto que me equivoque lo menos posible en un juego de alto nivel. Tuve una lesión en la espalda donde me tocó parar aproximadamente dos semanas, o sea que mi preparación se cortó, entonces fue muy difícil. Y esto solo lo sabe mi hermano, mi hermana mayor y mi novia. Solo ellos sabían la molestia que yo tenía en Colombia. Y no quise decirle a más nadie porque era un sinónimo de preocupación y siempre quiero que mi familia me vea fuerte y que yo sí puedo. Entonces, no ha sido fácil, como lo repito, no ha sido fácil, pero hoy se está dando este sueño y estoy cumpliendo el sueño de mi familia, mi sueño. Estoy dándole una medalla más a Colombia. Y también hacerle un llamado a todos los colombianos que independientemente de cuál sea el resultado, el atleta ha estado aquí y ha venido a dar su 100%. Es muy fácil estar en la casa sentado y criticar el resultado de las competencias. Pero créanme que ningún colombiano que ha estado representando a Colombia ha venido a dar su 90%. Siempre damos el 100% y más. Entonces, apoyemos, apoyemos que Colombia es un país que saca muy buenos atletas. Y si nosotros sentimos el respaldo de los colombianos, créanme que las cosas pueden cambiar. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Como si fuera una historieta de manga, Jason salió vencedor. Jason, ¿qué decirle hoy a ese niño de Ismina que tuvo que abandonar la tierra? Esa tierra, esa cuna, como usted la dice. ¿Qué decirle a ese niño interior que lleva en usted? Que se logró. Que se logró. Y que nunca se rindió a pesar de todas las circunstancias. Me tocó salir con un par de botas pantaneras, pantalón roto y una camisa hacia la ciudad de Cali. Donde me acogieron mis tías y mi primo me dio la oportunidad de entrar a este maravilloso deporte. Hoy estoy aquí, hecho un hombre, representando a la familia, representando a Colombia. Y que, nada, los sueños se cumplen y hay que luchar por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!